En vísperas de la celebración del aniversario del movimiento de independencia de nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos invita a todos a unirnos en una noche llena de alegría y sorpresas en el Zócalo capitalino. Esta celebración es un momento para estar en familia y disfrutar de la tranquilidad y seguridad que hemos logrado. El programa preparado para esta ocasión es realmente especial. Comenzará con la participación de 850 niños y jóvenes de semilleros culturales de todo México. Estos talentosos artistas representan la diversidad y riqueza cultural de nuestra nación y nos llenarán de orgullo con sus actuaciones. Además, tendremos el privilegio de contar con la presentación de Yaritza y su esencia, una agrupación a la que el presidente ha invitado a perdonar por comentarios inapropiados. Todos cometemos errores, somos seres humanos, y es importante recordar que el perdón y la reconciliación son fundamentales para seguir construyendo un México mejor. La noche continuará con la participación de Grupo Frontera, quienes nos deleitarán con su música. Y a las once de la noche, llegará el momento más emocionante, la ceremonia del grito de independencia. Todos juntos alzaremos la voz para gritar con orgullo, ¡Viva México! ¡Viva nuestro querido México! ¡Nuestro México lindo y querido! Pero eso no es todo. El presidente nos ha recordado el sorteo organizado por la Lotería Nacional, donde se rifarán premios por un valor de 616 millones de pesos. Entre ellos, se encuentra la rifa de las villas Chacté en Cancún, que anteriormente fueron utilizadas por expresidentes. Los recursos obtenidos se destinarán a la construcción de un hospital para el sistema IMSS-Bienestar en Quintana Roo. Además, el gobierno federal ha tomado medidas importantes para preservar nuestro entorno natural. Se han destinado 16 mil hectáreas de áreas propiedad del gobierno para convertirse en reservas naturales, incluyendo áreas costeras para evitar la privatización de nuestras playas. En resumen, esta celebración nos brinda la oportunidad de unirnos como mexicanos, valorar nuestra diversidad cultural y recordar que juntos podemos construir un México mejor. Sigamos trabajando en equipo, con optimismo y positivismo, para alcanzar un futuro próspero para todos. ¡Viva México! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!